Para estos partidos, el estadio podrá recibir un aforo de el 25% de aficionados hasta el momento, lo cual quiere decir que la Selección Nacional tendrá ese apoyo de sus fanáticos. Todo indica que el Estadio Nacional Rocarú estará listo para los partidos de eliminatoria el próximo 6 de junio cuando Panamá reciba Anguila y luego el 8 ante la Selección de República Dominicana. Con cámara de Luis Hernández para CER TV Deportes, Neyiret, Saldaña Llerena. A continuación, conéctate con la estrella. Clases en lengua, Guna Dule Gaya. Nacional FM y Crisol FM te informan. A partir del 10 de mayo se podrán realizar reuniones, seminarios, foros, congresos, convenciones, exposiciones y capacitaciones con un aforo de hasta el 25% de la capacidad en local donde se desarrolle. Estas actividades estarán permitidas en las provincias que tengan una positividad semanal al 5%, según lo detalle el Informe Epidemiológico Semanal. No bajemos la guardia. El Ministerio de Salud presenta un mensaje a la comarca Guna Yala en lengua Guna Dule Gaya. El Ministerio de Salud presentó un mensaje a la comarca Guna Yala en lengua Guna Dule Gaya. Hace más de un año un virus de proporciones globales cambió nuestro enfoque de vida, pero lo que no cambió es la voluntad humana de evolucionar y enfrentar los retos con una mentalidad triunfadora. Bajo esa premisa nace el proyecto que dio luz en la oscuridad en tiempos difíciles. Nos conectamos padres de familia, maestros, profesionales de la pedagogía, a medios tradicionales y plataformas digitales para desarrollar y no dejar atrás a ningún estudiante en su proceso de formación. Hoy vamos a iniciar con algo muy lindo y divertido. Soy la maestra María Luz. Las salas de las casas se convirtieron en aulas y nos adaptamos a este formato. Conéctate con la estrella cumple un año en radio y redes sociales. En Nacional FM, Crisol FM, Radio Nacional AM y CER TV nos unen un solo objetivo. Seguir adelante con este proyecto con el convencimiento que día a día tocamos vidas y entregamos conocimiento al futuro de la patria. Conéctate con la estrella. Celebramos nuestro primer año. Juntos lo hacemos. Conéctate con la estrella. Estamos comprometidos con la formación pedagógica de la niñez panameña. ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Por qué nos vamos a hacer mi suyo? ¿Por qué nos vamos a hacer más de qué? Nandumadye, Nandumadye, Anmar Besegole, Anmar Besegole, Tokusnuet Sogega, Tokusnuet Sogega, Oibos Palitki, Oibos Palitki, Kuenatkanabargi, Kuenatkanabargi, Nasabgumala, Nasabgumala, Nahuile Daimala, Nahuile Daimala, Anmarginasiko, Anmarginasiko, Tegi, Tegi, Anmarginasiko, Tegi, Tegiacunaciko, Tegi, Ammabiri, Kuj Anharginasiko, N15, Pagung alliance opposed gan trump Shadow하고 두 Svenwanaga, Uriah Launch своегосыл Kadokera, y que de ahí dale sí ah, amar eh, amar, dar que el que ve da y que ney, dale sí, emi emis kindi, carrabata y malo carrabá, pe mar cuisco carrabata y malo, pía besí di bea, ney, tajar macar sí, di be, tat canai ah, tat canai emis kindi, amar daíbalo, pía, hueva, madungan di si, atay, tay simala e hito simala ah, y que ney, dale sí ah, say, digar sí ti, we, or, que ve da, say, digar sí emis kindi, ti, we, et, nagusat te, so, co, di, bali, bali, emis kindi, amar ti, su, or, que ve da, bacardí, sate, malale tí, besú o, e, pía besú o di, ve da, esa, eh ke, pai, i, guen, imba, guen ah, i, guen, ya, i, guen az, carrabile, da, ney, si, ney eh, tat canai, ti, winai pi, ar, di, be, da, carguña la, hueva, ti, wina, di, be amar, gui, chulida, u, ki, ar, di i, guen, hui, ar, di, te, so, co, di an, so, ge, bi, a, i, gime, ney, dai le, si, di, be, we, gindi, ney, dar ma, garcía, tat, canai emis kindi, amarga, nar, so, i, balo tat, canai, i, be, ne, ki ah, nar, ma, i, malo, amarga amarga, so, go, ah sesenta, cero, cuatro shenta, yuno, shenta, y, dos, ki, be, nar, ma, cu, an, ne, ki, we, ba tak, ar, gu, tat, cana, da, keña ti, gui, na, di, be i, guen, sa, di, ga, nei, sa, di, gar, si, di, be nei, si, chi, dai, le, si, di, be amar, bela, hui, skoda ah, we, i, gui, nei, dai, le, si, di, be a, na, i, mar, to, to, kan te, mar, ta, i, bali, ke, ber, burua burua, mer, ye, mar, balo i, ki, burua, ma, bali, pinna, gormai burua, pinna, soli i, pa, guen, ale, ti, gui, dale bule, burua, pinna, me, ki, stai, ya to, u, da, ma, la, puri, gana, guai, pilli, bari, pinna, su, tu, le, hui, chul, a, guai, gui, gui, me, gui, pinna, su, le, ha, du, le, hui, chuli, po, eh, tu, le, hui, chuli bada, tum, ma, tso, kepa, li, wentine, gui, mam, o, te, so, qua pe, mar, i, so, piya, pe, mar, pe, meri, ya, ki, via, ne, maga, pa, pe, mar, sizi, ver w, e, be, mark, dakker, que, ben, nang, se, ki, so, acwitto, kele, nang, qasogo, nang, ye, ikine, they si, tatkanai, No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. a su moja ana web a belegen mucho mucho ana venda que ana negu yagi merve urwe di ima y malo ana mucho mucho penda que dan a belegen ito femar femar dotogan ibu y mas mongale ana venda que pa penda que a iya venda que bemar penda que gagudi moja merso y malo azul y anguichurwe ima que su li bemar sum penda imogada y guen pam noni tipe imarote que sum penda imogada o iabe tipe so que antoanga ambogua zona oe sum bebo namuga de so kudi abel ege ana mucho mucho penda que no es eye dottoganitos mala bemar merso go andean bipiguate ye andean imarzao su de su li amar mucho 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 negu yagi amar webenda que hue mucho mucho penda que di hue na mucho mucho sam gue wean marima ket negu ya gine papi marima kere dati marima kere zungo piebe mas kune dami malo que bemas kune dami e tatpi na hizo que dati uazona mastina uavizena nicoet de so kwa ga negu yagi ne war guen a nuis sale ke arpeti mas kere zungo pie amba modos togan a kuala kasa puna mala andinei durmimo gota keñe mas malatina y busamo coi navi mas malas nei durmimo gota sorda mala navi es yena abil dormimo gota te hizo kune to kus nuedi melie malo wuizabu no margolo noe No es. Somos el futuro de la patria. Somos el futuro de la patria. Somos el futuro de la patria. Amar más tígegala, mué tígegala, Puna más la nábilinzó, nábilzá por barba mogá. Nábil arba mogá. Y viga, ve más durdá que el que ve, Paz, píga, vi más, sae, di bongi, pa, Pa, tú más de secote, di ve, Ah, vía, pa, nadelé. Tú, a viga, más, cúnedá, mío, eh. Ve más, huevú, la durdá que te jocó. Amar, namá, cuélo, eh. Pá, va, ano, durdá que. Amar, namá, y marguelo, eh. Muey, toma, lo, baba, a nodúrda que, Sa, purbali, arba, eh. Amar, vinte, jocú, y tomalo, Namá, y marmogo. Cuén, say, bobá. Baba, ano, durdá, que, Sa, purbali, arba, eh. Baba, ano, durdá, que, Sa, purbali, arba, eh. Mama, diguetqui, D'argua digeci, moe digeci, olgog digeci, baba anodurdace, arbae, arbae, sapurbali arbae, baba anodurdace. Sapurbali arbae, baba anodurdace, madungo vega, gainizko vega, zianizko vega, baba anodurdace, arbae, arbae, sapurbali arbae, baba anodurdace. Sapurbali arbae, baba anodurdace. Paraludace, eita ismaara, ito ismaara, turda i malo, pera igual le que i baban maigai masai, pe ma turda i mogarge be, uasso et kine, neinudak et kine, teso kue nama, ke pe ma turda i mogan gadina, E mi de aga, amar emis kindi na, igar baise amar emis kindi guay mar guelo. Emis kindi na, an marito goe, ana ismelda, amarga, igar sotkwense dani, nueito malo. Nue to togan, emis kindi an marito goe zunodo, yar burba. Hue yar burba nuga, ai da si, ai abu ebo. Taisa, i pa guen gine, nu ito malo, i pa guen gine, tu le mar nide, taisa, amar binset kai, tu le iki dibe, an mar ki, uis no gu di dibe, iki bendei ni dibe, taisa, ne isubi dibe, er amar, kwa ke nuet ki, amar wisi amar bela gole, amar du le goet ke amr kwa ke nuen nika ncho, amar bela gole, tu le venda ibi, teki ni kwa le ki karnar ansoy ne, avar mar nide, be vinset kai, bebe i mar ibi subi dibe, nu e da keri gbe, taisa, emis kamarito zunodo, ai da si, abu ebo. Epe ne, ai da si, ne isuli gu di goal, i ba guengi, ai abu abingual. Epe ne, ai abu e ga zoide, i ba boye be an ga zoizoku, tegir nabirdo. Tegi, ai da si, e o me, emi migan, per kuable, sear bali, ai abu neise, ai da si, sokar bali, ai abu ga. Anzizko anii bali, ezui, ezui bo, neizate gu di mala. Iba guengi, zedo, ganareneise danigua, takali, enei, ta si, mar, ena, pingekuar, pareneise, doibiguarzuli. Pukki pinzade, pinna, pinna, pangude. Aga, tatkanzoge, abu, gaganimbaba, neizuli, karmaididae. Iba guenale, taiza, tule marnidaet, amarpinset, ka bie, ibuabe, dibe. Tule marnidaet, nuet pali, nueti, nueti, tule marnidaet, taiza. Iba guenale, guenat, kangudidee, neizate, tegini, guale. Hue guenat, anna, huiskuerge, beti, saa. Gua, ennei, sobo, daile, ye, daiza. Oete, han benda, inai, teye. Nuet pali, guenat, kangpula, kuan, margudile, daiza. Abele, surzune, da, pinzade, kahed, kiwek, toto, akua, suuli. Anmar, tule, benda, kega, pabdumada, anmar, obenoni, ki, duen, apa, neize. Ito, gua. Eh, ye, adela, ane, adela, pede, wisi, pupinze, taimoko, ewe, deka. Tasi, neki, mazate. Ah, tasi, da, kargu, tasi, nei, pela, aipe, suza. Wisi, no, ara, nisto, kei. Atana, abu, anna, nei, minimo, gana, tanaz, kua, iku, akua, imbaba, guudi, yerito, di. Ukiar, tule, huarguen, noni, ki. Ebe, pela, nei, suza, chuli. Teo, ba, bele, suli, da, anna, ay, guetki, anna, bela, igar, nuetki, nabo, le, ah, bele, ket. Meru, ruetki, ne, suuli. Ana, ay, nikad. Ibi, gade, obda, eh. De, so, kudi, meramardasi, obda, oh. Si, nguet, anna, imar, bela, nabo, le, ket. Nuetki, imaran, bela, imar, ima, i, le, ket. Nuet, urda, ima, lo, asik. Ege, do, to, kan, mer, da, si, yo, damalo, mer, emar, ki, todo, malo. Huar, huarguen, be, mar, tungu, dan, ikitkin, eh. Be, mar, purba, nikka, tungu, dan, ikit. Be, mar, huisi, tungu, mait, pali. Anjo, sap, ingusale, ah, be, mar, mazmala. Pinzawet, ah, an, ser, gu, mait, pali. An, nein, iku, al, kebet. Tu, le, bait, pegan, nein, so, po, sulit. E, mar, ne, ya, che, kebe, hui, le, na, pali. Pe, nein, abezomalo, et, tungu, mait, pa. Tegi, pali, punhamala, amba, moga. Punhamala, pe, mar, ay, na, i, dani, malat. Pe, mar, vinsa, mogo, et, eh, ye. An, tungu, mait, pali. Anjo, et, se, ga, an, nein, iku, mogar, kebet. Uwe, an, martaizan. Da, si, di, na, ru, ye, ga, la, yobanda, ke, da, na, imar. Uwe, ga, la, gu, pide, ne, i, sa, te, gu, di. Ya, mo, e, gu, abu, ga, gote, da. Am, pe, wali, gipo, me, i, pie. Abu, te, du, le, nu, e, chocu. E, ye, so, ke. A, ka, napise, ga, gote, bali. Ano, mi, am, be, gase, da, goe. Ay, abu, gote, bali. E, ye, sa, da, bali. Que, pe, ga, gote, bali. Am, pe, ga, nane, i, sa, te, gu, di, bali. Abu, gote, bali. E, ye, sa, da, bali. Que, napise, ga, suri. An, sis, gu, ni, bali. E, su, gu, di, bali. Abu, pipi, sale, suri, so, isa, su, le. Kwa, gen, uen, nika. Kwa, gen, uen, nika. Da, si, ga, so, se, e, ye, ye. Napise, apu, higi, gu, ali. Pinge, gu, ali. Pinge, gu, ali. Neg, eng, gu, mai. Neg, gu, mai. Pien, ade, an, imar. Pien, ade, vien, ade, nade, kakani, mbaba. Kakani, mbaba, kapuki, pinzade, kakani, rai, pirnon, igua. E, gyo, vine, su, li, neg, ena, su, li, kakani, rai, piri, da, bali. Nade, bali, so, ga, ue, so, ke, tat, kan. Abu, te, agan, e, su, li, emiti, karu, meti, su, nto. Kakani, mbaba, li. We, am, alo, tur, da, indopem, artungu, mamit, bali. Gyo, et, se, gamere, mariamu, malo. Su, li, am, ar, da, e, nu, et, nikka, pe, mar, odun, mo, bie. Tegi, bali, pe, abu, gigu, et, kine, toh, kus, bali, da. E, mar, ka, e, 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 pe, hui, chulit, ue, dule. I, ki, pinzade, da, nikki, pe, yamu, dani, di, be. Nu, et, ki, dani, di, be. Du, le, hui, chul, bali, pinzade, nikku, mo, gar, ge, be. I, ki, anemar, a, vin, tu, le, an, se, imare, gis, par, di, be. I, ki, an, abin, so, gu, e, bin, antakuer, bali, ge, be, da. A, de, du, le, yamu, mal, bukida, argudit. We, soy, po, gu, pe, martungu, mait, pali. We, mar, we, ikar, takker, ge, mu. De, iso, gu, we, amarga, pinzade, u, i, do. A, tur, da, i, malo, pe, mar, abarito, di, batto, we, igar, A, bar, pe, marito, di, suli, nangangasuna, pe, mar, so, ge. Pe, o, tur, da, i, malat, na, bil, be, marakak, nar, we, igar, so, ge. Pe, mar, tur, da, i, mo, gaga. Mer, we, marie, malo, nu, e, ape, le, ge. An, mar, we, pe, matungu, mait, pari, pinzade, ni, ka. Pe, mar, tung, we, gara. E, mis, kindina, an, malat, i, to, mar, gu, lo, ah. E, na, ma, que, ditomar, gu, lo, en, ma, que, ni, ka. Ay, abu, i, gu, ya, mo, le, sa, da, si, se, ga. I, to, si, samar, gu, lo, en, ma, que. Tasi, abu, e, bu, na, ma, que. Am, ma, gu, tomado. Am, ma, gu, tomado. Tasi, abu, kam, bu, na, ma, gu, lo, na, ma, gu, lo, na, gu, lo, na, gu, lo, na, gu, lo, na. Tasi, ei, su, za. E, home, be, na, no, ni, ki. Tasi, ne, su, za. Mi, mig, ga, mu, la, no, ni, ki. Am, u. ¡Gracias! 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 ¿Qué es lo que se llama? Y va y gala que ve gastun maile ti ve. Y más va y choto. Y más no agana. Pero duro da que gala. ¿De eso sí hay mal? Sí, Ana. Y te da a preverso que está así. Y cuando es. Y cuando es. Y cuando es la. Y cuando es. Y cuando es. Uh-huh. Ah. De eso. ¿Cómo te da? Con lo todo. ¿Cómo te da? Así. ¿Cómo te da? Ah. Te da cargo a María. Que es Maricelia Campos. No es. Corazón de Jesús. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, no. No, no. ¡Adiós! ¡Gracias! 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 ¡Gracias a todos! ¡Gracias a todos! ¡Gracias! los que se han perdido los que han bueno ces就是 ingresos «Haddarado aquí, hace faltaalnızca ¡Gracias a todos! todo margualo en igar iniqui guatbirgi, igar tope dope guatbirgi, amar, dodo guay. ¿Listo? ¿Vean ahí? ¿Cuisto es malado? ¿Cuisto es malado? ¿Cuisto es malado? Ah, ¿ah, para el amar daibuy malado? Amar daibuy malado. Amarito si malado, nueito malo. Amar cuichi, igar iniqui guatki. ¿Cuisto es malo? Piabe nambe ga igar iniqui guatmesisa, agi cuisto malo. Emide, amar nana malo, amar pandan ga igar nanmesisa, keu kandal amar tanibalo eh, amar piir sawek, amar nana malo. Amar nana malo, cuensa y boba igar iniqui guatbirgi. Amar nana malo eh, igar iniqui guatbirgi. Amar nana, eh. pedal amasisa, agi cuate, igar tope dope guatimal chegwa in ma. Igar tope dope guatbirgi, nar nar, amar, na na, ar. Amar, na, ir, nahi, namama, igar tope dope guatki. Nana eh. Nana eh, akan atabai va. y y y y y y y y y ¡Suscríbete al canal! 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 casa, ¿verdad? El niño esté saludable, esté fortalecido, pueda ayudar en casa, colaborar con todo. Así que es importante lo que lo que son las líneas curvas y las líneas rectas que le hemos compartido con nuestros niños. Todo esto para que, como siempre hemos dicho, para fortalecer y que él sepa de su cultura, que sepa todo lo que va aprendiendo semana a semana con nosotras para fortalecer su yo, su autoestima. Bien, gracias. 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 Somos el futuro de la patria.